Minutos previos a que el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador llegara al escenario en la plancha del Zócalo a ofrecer un discurso, habían gritos, porras y un ánimo de festividad. Pero en medio de toda esta fiesta hubo un momento en el que las consignas fueron de desaprobación y enojo. Estas quejas no eran hacia AMLO, sino hacia Televisa. ¿Por qué? Debido a que minutos antes de que López Obrador saliera, se vio la conductora Galilea Montijo aparecer al lado del escenario, momento que retrataron las pantallas y que provocó el enojo de los asistentes al festejo para la toma de protesta. La popular conductora estuvo en Palacio Nacional la tarde del sábado tras la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador en San Lázaro. Montijo dio cuenta de este encuentro a través de sus redes sociales donde mostró imágenes de la comida que ella y su esposo Fernando Reina disfrutaron por la tarde al posar para la instantánea con algunos invitados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.